Y aquí vamos con la... vamos ya directamente... esto ya estará en el vídeo de YouTube. Vamos con el primer enfrentamiento que sería Praetorian contra Osaf, que lo estoy tapando aquí la imagen y no sé dónde poner la cámara, voy a ponerla aquí. Praetorian contra Osaf, son gente que conocemos ya, y fijaros que han baneado. O sea, durante todo el torneo se baneaba Nigromante la primera opción, y sin embargo aquí los dos, que van los dos con Forestal, se han baneado mutuamente el mazo de Forestal. A ver, es un mazo de OTK, que no tiene capacidad de respuesta, a no ser que pongas chor, cientos guardianes, y es comprensible que lo banen, teniendo en cuenta que son mi error. ¿Otro que opináis? Madre mía, que a la gente no le gusta la tienda. Mira esa por 3. Ya. Mucha marda por 3. Qué asco de tienda, por favor. Por 3, exagerado. Bueno, a ver, no es tan complicado, lleva 3 en lugar del Helios Dragon este, pero... En ese mazo no estás muriendo, porque a los malos te lo descartas, a ver. Mira, vamos a analizar el primer mazo de Praetorian, que tiene una diferencia con respecto al mío, sería esa carta plateada de coste 3. Esa está muy, muy bien, porque inutiliza muchísimo el daño que pueden ejercer tus rivales, y sobre todo, si se lo tiras al rival, a la cabeza del rival, inutilizarías el daño de la tienda. Está curioso. Está curioso, la verdad. Tiene especial sinergia contra el Mirrox, porque puedes denegar al Pliciosaurio, con la tienda, porque denegas la tienda, y después a un bicho, y punto. Y lo inutilizas por un turno. O luego le negas el daño y lo traes. A mí lo que me gusta es que en el mazo este, que tampoco sobra, porque si no lo necesitas, como siempre lo puedes descartar, tampoco es un movista tanto, como en otros mazos. Sí, yo en ese caso, donde está esa plateada, yo llevaba la otra plateada, que al descartarlo te deja caer un dragón, robas otra vez. Pero es que no me esperaba que estuviera la maldita tienda, en este torneo tan fuerte. Si lo hubiera sabido, si lo hubiera sabido, hubiera metido a este bicho. Lo estuve contemplando, pero es que, uff. Pero todavía sí se ve que sabía que iban a llevar tienda, seguro. Hombre. Y ha ido a... Pero vamos, por eso se ha hecho un pleno también, ¿no? No, sí, mira, en mi última ronda jugué contra el capitán de un equipo que creo que es de Brasil, y me estuvo diciendo que habían hecho unas 18 scrims entre ellos, entre el equipo, y que la tienda se iba a ver muchísimo. O sea, habían hecho scrims entre ellos, habían hecho scrims con otros equipos, y que la tienda la habían descubierto ellos, porque tampoco se lo esperaban, de que iba a salir la tienda por ahí. Igual que Vampírico, se incorporaron Vampírico en su roster de mazos precisamente por eso también. O sea, muy, muy curioso. Yo no me esperaba eso, yo fui con el roster que fui, y Sai tuvo la misma lectura que yo de lo que había que llevar. Y a mí me sorprendió con creces estos dos mazos. Y aquí tenemos uno, Macedonia. Madre mía, ¿te gusta la fruta, compañero? Uff, una Macedonia. No, no, está un mazo de... ¿Cómo se llama el bicho este? Terroformer. Sí, Terroformer. Por ahora no sé qué. El perro por la cara. En español como es deformidad, ¿no? Deformidad. Sí. Deformidad del bosque, creo que se llama. Es que... Es un mazo que... Ah, anomalía. No, anomalía no era la que te hacía... Anomalía. Anomalía, sí, eso, exactamente. Deformidad, no anomalía. Pero ahí era anomalía no sé cuánto, porque la anomalía de... Sí, puede ser deforme, incluso. Deforme te deja del golpe. Sí, eso sí. Pero fijaros, este es el mismo mazo que me jugó, el que en la primera ronda me ganó. ¿Veis esa única copia del ahorcado? Pues eso puede causar muchos problemas, porque si te lo juegan, van ya dos segundos. En turno tres y después. Pueden hacer cositas para poder activarlo en el turno cuatro. Te va a doler el culete durante todo un día. Es exagerado lo que puede hacer un 8-8 tan rápido. ¡Por eso, no! ¡Yay! ¡Con nada, mira! Una suscripción. Gracias por la suscripción, Collison. Es mi mejor amigo de Galicia. Muchas gracias, tío. Me sorprende que Prime no haya bañado controlblood, porque controlblood es bueno contra los 3-B. Tanto contra el de Forest, como contra el de Shadow, como contra el dragón. Muchas gracias, tío. No, a ver, pero viendo lo que traen los dos de mazos, el tema de que se hayan baneado el mazo más OTK que tienen entre ambos, pues, ¿quieres que no? Al llevar ese mazo, los dos tienen una misma visión de lo que quieren jugar. Entonces, comprenden la potencia que tiene su mazo y la desesperación que conlleva jugar contra ese mazo, porque saben que no hay capacidad de respuesta, es un OTK. Entonces, yo lo veo bien que lo hayan baneado entre ellos, pero estrictamente porque están jugando el mismo formato de mazo de forestal. Si no fuera por ello, pues no lo vería. Lo que sí no vamos a ver hoy es a Credical ni a Dimensional. Eso, tenedlo claro, porque Dimensional... Dimensional, no, porque lo van a banear todos, ¿qué piensan? No, Dimensional... Y Dimensionales, ¿eh? Ya, pero no está tan fuerte, ¿eh? Es una mierda. Entonces, si no es tan fuerte lo para el mon, ¿no? Digo yo. Pero lo traía alguien. ¿Para ver? Lo traía alguien, yo creo que no. Sí, en la foto había dado, ¿eh? ¿O no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Estaré ciego, estaré ciego, estaré ciego. Vale, va primero... Va primero, Osav. Pero hemos estado siendo Shadow, rodándose las cartas que dice en materialización. ¡Uh! Bueno, en la mano tiene que ser cartas lanteras, Osav. Y vamos a ver Predatorian, porque la mano que tiene Predatorian... A ver, tiene un Oracle el Dragón. Por lo tanto, ya va bien. Yendo segundo Oracle el Dragón, le va a mantener al mismo ritmo como mínimo que su rival. Y la mano que tiene Osav es para echarse a llorar. Sí, la verdad es que es bastante... A ver, tiene a Mirio, que siempre mola tenerlo, pero robarte dos Aishas... No, a ver. Tener dos Aishas es como... Vosotras es que hacéis aquí. Vosotras tenéis que estar en el mazo. No, no, a ver. Mirio lo que tiene es que es la carta que buscas en el cambio de cartas inicial. Pero lo demás... Pero es que las Aishas lo que quieres que... Aishas quieres que aparezcan desde el mazo. No quieres tenerlas en la mano. Creo que Pretoria le va a pasar por encima, ¿eh? Creo. Mira, yo que he probado bastante el matcha PC... El resumen es... Si él no te hace la super mesa de Milteo... Sí. Al turno cinco... Ganás. Básicamente. Pero muy tranquilo. Y por cómo va, va a ganar muy tranquilo. Es algo que no cuente el precio. Pero lo tienes ya en mano, o sea... Con el lechizo. Bueno, fijaros en una cosita. Tiene ahora mismo Osav una jugada posible. Acaba de jugar un bicho de coste dos. Tiene a Aisha de tu dos de cuatro. Y tiene a Milteo. Podría asegurarse de que le saliera Aisha y le saliera esta. Con embestida y golpe letal. O sea, no está todo perdido. Va muy, muy lento. Demasiado lento tratándose del rival que está. Pues yo sí lo veo. Yo creo que es mi hombre, ¿eh? No soy tan optimista. Yo también considero que está bastante mal ahora mismo la cosa. Lo veo ya para... Creo que es impresionante. Que le tienda la mano para la siguiente partida. Ahora retrasa en tu turno y bueno. Pero igual sigue bien. O sea, ahora si lo roba... Incluso rampea otra vez, ¿no? Puedes rampear y te robas dos si quieres incluso. Guau, Helios. Si le sale... Si le sale Helio con el Milteo. Podemos estar ante un grave problema, ¿eh? Es que no le va a salir porque no está muerto. No, pero a ver si se lo llega a matar. Me refiero. Y si no se lo mata, pues lo evolucionará. Ah, no sé. A ver. Tiene cartas en la mano. Tú piensas, tiene cartas en la mano que son... El 2-2 cuando lo juega hace mucho daño. Y el otro hace un tic de daño aleatorio. Que puede ir al propio Helios. O sea... Y hay dos cartas ahora mismo que... Si no quieres matar algo de lo que hay ahí en la mesa... No las puedes jugar. A ver, pero puedes simplemente rampear... Y robar dos plesiosaurios. Por ejemplo. Rampear... Sí. Bueno, a ver. Yo antes que eso... Ya estás con coste 6. Y estás punto de evolución. Puedes jugar incluso la dorada. La que es inmune al combate cuerpo a cuerpo. Y podría robar varias veces. ¿Por qué no la ha hecho? ¿Por der Lui? Ha hecho un orden lul, tío. ¿Sabes? Esto... Vale. Os vais un poquito por delante entonces. Como siempre. Pausa y play. Ni per... Sí, pero no en plena partida. A ver que sale. Ah, mira eso. Bueno, tiene el precio saurio para el siguiente turno. No está mal. Es que el siguiente turno de Predatorian es muy bueno. De tal forma, podía tener dos precios sauriosaurios en la mano. Uff. A ver qué le sale ahora. Si la del viento o Aisha. La del viento encima. Uy. Mientras está tres años atrasado. Sí. Te jorobas. Voy a verte por tu estirnipa. Por lo menos si no voy a... Así son tres segundos nada más. La mesa que le ha presentado ahora mismo SAF es muy dolorosa. ¿Cómo se lo quita esa encima? Porque el precio saurio va a matar uno y con suerte dos. A ver, aquí el precio saurio mata uno. Sí. Le va a matar a uno y le queda a cuatro. O sea... Sí. Por ejemplo, el... De hecho yo no haría eso primero. Haría primero la de que descarte de hace cuatro para pegarle directamente al... Al Helios para que no vaya a ser que le pingue ahora. ¿Cómo pasó? Como acaba de pasar. Sí. Totalmente. Está haciendo order loot. Problemático, entre comillas. Igual es un hecho de vida. Tiene a Paki ahí también, que no está mal. Paki con el combo de la coste 3 está bien, sí. Paki hace un turno. O Pachi. Paki o Pachi. Como se llama. Lo bueno es que ahora mismo puede curarse, levantarse la vida hasta el 20 y matar dos bichos. Lo malo, tienen que ser mil tíos y la diosa del viento sí o sí. Porque si no, el siguiente turno va a ser imposible levantarlo. ¿Eh? Ah, no, matarla, aquí tiene golpe letal. Y le ha matado a mil tíos con el tíos. Sí, pues la mesa que genera ahora osaab va a ser muy buena. Es demasiado fuerte. Tiene otro... Puede matar al plesiosaurio sin gastar nada. Eso es lo primero de todo. Y puede robar. Saca el... Va a sacar un lince. Sí, va a sacar un lince ya. Sí, saca, ¿no? Sí. Sí, porque ha hecho mil tíos y... Bueno, no, no, solo ha hecho mil tíos. Esa es la quinta. No, no. Aún le falta mucho. Aún le falta bastante. Lo bueno es que ya tiene el metalero descartado y... Y el último también. Y tiene... Lo juega ya el metalero. El metalero piensa que ahora mismo le protege un montón. Porque si llegara a jugar cualquier cosa, esa cosa tendría que matar primero al metalero para poder acceder al lince. Y el lince va a terminar siendo un 5-5. La del viento queda con vida impar, cosa que también es bastante molesto. Pero es que lo doloroso es eso de que no va a poder matar al lince. Y si lo mata, pues va a matar... Va a meter ahí otra cosa. Y eso será pues un mil tío, prácticamente. Es la cosa de mayor coste que ha muerto. No, pues va a pegar bastante la cara, ¿eh? Lo de evolucionar al lince... Yo hubiera evolucionado a la señorita del viento, la verdad. Está bien, porque ese es más difícil de matar. Yo creo que está bien, así como dices ahí. Un 7-7 es... Creo que no puede limpiar todo. No, no puede. A ver, con la que hace daño al ser jugada de descartar algo... Sí. Y también tiene ahora mismo para indutilizar a un bicho. Que es la plateada esa. O sea, podría indutilizar ante un turno al lince. Pero es que ya está a 4 de vida. Esta partida está perdida. A ver... Es imposible levantarla. A ver, así va. Pueden... Exactamente. Pueden utilizar el lince y matar a la trastrace y la otra se va. A ver, no es que sea una maravilla, pero... Si tuviera un pp más podría ser fachy, la que descarta ya hace 4 y la barda, pero nada. Yo creo que eso es lo que va a inutilizar el lince. Nada más que tiene que matar todo. Algo ahí ya sale con Storm en el turno que viene. Ya. Y teniendo en cuenta que reviven milte. Y que le va a abrir lo uno. Fue inutilizar al lich. Y matarla. Y meterle 4 a la feiland. Sí, ahí sí se salva. Que lo va a hacer, supongo. A ver, el esqueleto no lo vas a matar. Se exilia solo ahora. Y matarlo implicaría que te sale un milteo gratis. O sea... Es la mejor opción esa. No, así sobrevive. Exactamente. Lo que quieras. Sabéis una cosa muy mala? Que el lince, aunque pegue de cero, habrá atacado la cara. Por lo tanto, podría activar a esa aise si quisiera. Creo que lo va a hacer. No lo sé. Porque puede ser doble curator para robar cartas, ¿sabes? No tiene guardianes el mazo de Praetorian. Por lo tanto, no tiene prisa. Sí, tiene alguno, pero un poquito. El 2-3 que te puede generar, o si lo descartas, es un guardián. Ya, es la legendaria. Es la única, es la única. Es la única y el dragón rojo. Que lo genera descartándola, claro. Es que, encima, es que con la mesa que tiene, no tiene capacidad ahora mismo de hacerle ni siquiera mucho burst. Pues, la coste 3, no veas. Ahí ha sido vital. No, 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 no. No, 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 no va a ser curator, curator. Tiene que ser aise a este turno y el próximo turno metalero. Es que tenía que haber hecho eso. Si no lo ha hecho, cosa que parece ser que no lo va a hacer. No todavía puede hacerlo, ¿no? Bueno, ya no. Es que si no, no lo matas, ¿sabes? Que la idea es matarlo en turno que viene. Sí, porque si en turno lo puedas hacer, me traería a Isabel. Está grideando, está grideando mucho. Porque contra el dragón, no te creas que te va a sobrevivir un mes. No. No te creas. Más cuando él tiene mesas ya, que son Pings gratis, entre comillas. Contra Necromancer, supongo que acá haces llamada, te robas la que te cura. Sí. No, con la llamada. ¿Le queda alguno? ¿Le queda un Plesio? Sí, le quedan Plesios. Se robará dos Plesios. Un Plesio y una de cura. Se roba porque son las últimas dos que le quedan. Es perfecto el robo ese, vamos. Vamos a hacer ego a la que descarta. Para robar otra, ¿no? Y a partir de ahí ver... O hace Plesiosabrio mismo. El Plesiosabrio tiene que ser. Mira, doble Plesiosabrio. ¿Ves cómo le quedaban dos? Ah, ¿verdad que hizo? No, me lo he quiso llamada de uno por alguna razón. Ah, ¿verdad? Es verdad. Pues, con esto... A ver, puede responder a la mesa. Recordemos que el Plesiosabrio también te cura un poquito. Pero no pueden utilizar a un bicho. O sea, el Plesiosabrio tiene que morir contra el Liche. Y los otros... Tienes que matarlos de alguna forma. El Liche... Tiene que... El 4-4 lo tiene que matar con dos bichos. No, no dice nada, ¿eh? Le va... No, va a quedar... Va a quedar un 3-3 vivo. De haber hecho lo de no robar dos cartas... Ahora no se robó la de Heal por eso. Igual puede sobrevivir, se queda uno. Se queda uno, pero... No, porque limpia todo lo que puede estar. Así es que es lo único que puede hacer. ¡Guau! ¿Va a jugar que no tiene revivir o qué? Ah, va a tradear todo. Pero por el Harvivo es 7-3. Pero si tiene un 3-3 delante. No, si tradeas que no se muere. Exactamente. Acá es siempre, siempre metalero. Sí, porque es con guardia y sale vivo para siempre. Y si se muere, pues te sale el 8... El coste 8. O sea, es win-win siempre. Ahí está. Y super mesa. Si tienes uno con otro metalero... Voy a volver a ganar. ¿A buenas horas? Sí, a buenas horas. Ya, pues fíjate en la partida que pensábamos que iba a ganar la Pretoria. Y se ha atascado el mazo o... Sí, eso es uno de los problemas que tiene el mazo este de Dracónico. Que acelera bastante rápido con el tema de los rampeos. Pero si cuando llega el momento de las evoluciones... No tienes la mano apropiada... De que ya tienes alguna carta que se vaya descontando... Como los dragones estos y demás... Te comes mucho los mocos. ¿Puede ser importante el order ese que ha hecho mal? No, es importante. ¿Cómo que sí? Creo que hay... Por ejemplo, este orden que está haciendo ahora mismo es un error. Como él salga el tick... Le ha salido perfecto el tick. Vale, vale. Le ha salido perfecto el tick. Le ha salido perfecto el dragón de Thor en vez de una barda. Igual no va a ganar porque literalmente no puede. Si se está quedando la barda en plan para sobrevivir a base de barda... Es como muy... Voy a hacer algo, ¿no? No, ahora lo que está haciendo es esto. Es inutilizo... ¿Por qué inutilizas a...? ¡Ay! ¿Qué has hecho? Ha inutilizado al... Al esqueleto. Bueno, está bien, ¿no? No, podía haber matado al esqueleto e inutilizado al que sale del esqueleto. Él sabe. Está muerto igual. Ya. Está muertísimo, ya lo sabemos. Pero que aún así está mal hecho. Que sí, ¿sabes? Que ya sabemos que da igual, pero es que... Piénsalo desde el punto de vista de lo que tiene él delante. Ve cartas vistas por la espalda. No como nosotros que la estamos viendo, completas. Y Yosaf, mira el nombre que tiene. De hecho, él sabía que da igual porque sabía que tenía a Aisha siempre. Da igual que no supiera las cartas. Sabía que... Aunque no saliera Aisha del deck porque tenía 16 shadows. O estaba en la mano, lo salía del deck. Así que sabía que la podía activar. Sabía que estaba muerto. ¿Cómo vamos a ver esta partida? A ver, Vampírico porque también es una sorpresa para mí. Y tuvo muchísima presencia en el torneo. El Azazel ese... Hubo una partida que... Estuvo curiosa, la verdad. Porque jugué Azazel y yo... Ah, pues muy bien. Y le jugué la legendaria de Runico. Que te va descontando uno de vida máxima por turno. Ah, para. ¿A ver, Azazel contra Runico? A ver, Azazel contra Runico no se ve. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero el tío lo hizo para activar una... Contra las demás clases no está mal, ¿eh? No, no, sí. Está muy bien. Es un limitador de burst. Al fin y al cabo es lo que necesitas. Contra mazos 2TK. Y actualmente hay unos cuantos mazos 2TK. Bueno, supongo que Contra Dragón con los TK que te va haciendo... Entre comillas... Bueno, Contra Dragón tampoco es lo que te va a hacer. Va a seguir robando. ¿A qué sigue gastando los ping? ¿A qué sigue gastando los ping? No sé. Yo tampoco. Que los ping son Gial y activador de Mereya, todo. A mí me gusta guardarlos como un grid y todo lo que puedo. Total, si va a robar gratis cuando quiera. Ahí es cuando sabes que el chico no sabe jugar muy bien, ¿no? Y que además recordemos que esa carta, si tienes un árbol en mesa, es una exageración porque te cuesta cero. Sí, sí, para Nereya es... Mira, ha hecho la llamada. Ha hecho la llamada y le ha salido bien. Sí, hay una forma de ganar exactamente. Mira, es haciendo Precio del 4. Eso ayuda mucho. La verdad es que sí. Madre mía. Precio del 4 nunca ayuda, ¿no? La mesa que va a hacer Predatorian, no... Me parece que está penado en algún país. No te vayas a descartar el que te das tor. Me cago el... Sabía. Dicen, ¿a ese efecto cuando se descarta? Sí, también. Necesito hacer stormcrack para ganar esto. Contra este mazo sí, hace falta. Yo, solo cuando tenía ya uno en la mano azul, me pensé en hacer los rojos. Pero solo por eso. Necesitas el azul, te vas a farmear todo el deck igual. El rojo yo supongo que es más bien para una situación desesperada que necesita el guardia. No, no. El rojo... Porque es un pin y un 4-4 y lo vas descontando y te cuadra. No, sí. El rojo... Al rojo yo le he sacado utilidad para buscarme al negro. Con el rojo es bastante sencillo. Cuando estás a finales del mazo, encontrarte los negros. Y el negro es tu mayor fuente de daño por bajo coste que tienes en el mazo. Eso no hay duda. Acá supongo que descartas la que cura por descartar algo. Sí. O descartas un precio contra... Perdón. Ok. Y haces pachi. Sí, ahí viene pachi. Pachi. Pachi, tío. Es paco. Es paco. Es paco. A ver, ¿puedo hacer otro angelo? ¿Puedo hacer otro angelo? Porque yo haría pachi. A mí me gusta hacer pachi cuando puedo porque... Sí, lo... Hacer pachi acá es mal. No, no, no. Hacer pachi acá está mal porque no querés que te haga mundo. Entonces, haces angelo y no descartando plesio. Ni pachi. Cierto. No, pero lo va a seguir dejando en... Va en torno a 14 de vida. Yo todavía... Lo deja en 14. Está bien. A 14. 14 es la nueva venganza. Sí, sí, sí. Es la nueva venganza para todas las clases. Es una exageración lo que gana esa carta de coste 5 cuando llegas a ese puntito de vida. Es brutal. Robas 2... De coste 5 estaba bien si salía activado, ¿sabes? Tanto que tenemos que jugar alrededor de eso, ¿verdad? Sí. Porque te cura 5. Dejas el 5-5 ahí molestando. Es muy buena, ¿eh? Esa carta ha sido... La pena es que ahora mismo Osav no tenga al inmoral. Si tuviera el inmoral cambiaría totalmente el... Ya la jugaba, ¿o? El inmoral... No, pero digo, tenerlo ahora, otra vez. Ah, en mano. Ah, para limpiar más, no. Siempre puedes limpiar con Fafel sin tirar Evo, incluso. Aunque es más malo eso. No, y las acertes las tienes que guardar. Te las tienes que guardar las acertes. Voy a hacer un poco malo, pero pruebo de hacerlo. A ver, ya que no lo vas a usar para nada. Usable para esto, ¿sabes? Con la mano sacarle algo de provecho, ¿no? Sí. Pingar primero, obviamente. Te les haré bien. Ahora no se queda tan mal. A ti vas a Azazel y pasas turno, ¿sabes? Sí. A la que te hagas un ping y ya puedes hacer el mundo. Sí, Azazel ya es del daño suficiente y además... Prácticamente todo lo que hay en la mano de Predatorian... A la hora de ser jugado, bueno, en el mazo en sí... A la hora de ser jugado le va a poner la franja de que el mundo haga cositas. O sea, está muy bien jugada aquí a Azazel. Realmente, en este momento, a Azazel te sirve contra el Forex, contra el OTK y contra... ¿Qué más es bueno? Contra... Imperial. Contra Rúmico, ¿no? Sí, contra el World para que no te haga el OTK con el mundo. Contra Imperial para el OTK. Y ya está. O con el mundo, con Kagemichu. Y... Kagemichura. Contra tienda, claro. A ver, ¿te va a matar un gano? A ver, contra tienda... Para ahorrar tiempo, tienda esa que me mate antes. Para ahorrar tiempo, ¿sí? Para que el turno sea más rápido para tu rival. Bueno, ahí ya el mundo ya cobra utilidad. ¿Cómo haces el super turno, no? Sí. No sé si super turno o rampeas uno para tener Plesio Evo Gratis. No sé qué tanto te importa el Evo Gratis. Puedes jugar el Dragon Rojo este, ¿no? A ver, puede hacer ahora mismo el... Dragon Rojo y Paco. Hmm. ¿Descartas la... Barda? Pues no, Plesio. ¿Sabes que al PSOE está dando 8 PP, crack? Que lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Va a ser un punto que vas a tener y PP. A ver, ¿tú de verdad crees que te va a hacer caso en algún momento? No. Bueno, ya. Pero yo juego mucho y tú lo tienes que descartar. Como se nota que se haya jugado este mazo bastante. Y se descarta la carta que hace daño porque no le va a servir de mucho, a ser que se juegue una Nereya. ¿No te ha dado un nivel de ser serio? No. Bien. Bueno, la serie es bastante decente. Tiene dos dragones negros en la mano. O sea... Hubiera jugado Bachi este turno, creo. Uf, ío. Aunque no está mal esto. Ay, que ping me ha doliado. Me duele en el arma. Me duele en el arma, si ping. A ver, ahora puede jugar a... Ahora jugar mundo y... Bueno, puede jugar I.O. y mundo. Y así limpia seguro. Sí, o me puede hacer, sí. Porque con I.O., aunque pegue, le deja 14. O sea, seguiría activando a mundo. Y se asegura de limpiar toda la mesa con ello. Y este es el problema contra... Contra... Contra el block, que... Está 11. Bueno, con dos cartas ya está bien. Es que... Es que el mundo que te cure... Es que te cura una barbaridad, ¿eh? Y que robas dos cartas. No te olvides que robas dos cartas. Que son dos ticks más. Porque tienes a la inmoral. Es que hay una carta para castigar a los mazos que te agreden mucho. Y muy rápido. Que fíjate, ha hecho dos de daño con I.O. Y ahora va a hacer dos de daño con este. Es que se cura entero, prácticamente. Y tiene la mano llena entera. Y tiene todo ya. Dice, a ver, es que... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta a mí? Matarte pronto. Y ahora el turno de respuesta de Praetorian es bastante gracioso. Tiene mucho trabajo. No puedo contestar cualquier mesa. Quizás contra Nereya pierdas en algún momento, pero... Es intenso. Hasta contra Nereya tiene respuesta. O hace un turno con bastante cartas. Tiene el otro lado del negro. Acabo de ir atado. ¿Sabes que estuviera bueno? Le he sido. No, a ver. Tiene cartas para hacerlo. El propio Rampeo también mata a ese bicho. O sea, no es problema. El bicho lo puede matar como quiera. Pero el problema no es matar al bicho. El problema es matar al de enfrente. Ya, ya. Eso ya sabemos. Y te da 19 vidas, ¿eh? Que... El turno es... Y que se puede volver a poner a 19 en cualquier momento. No te olvides. Sí, como te pasa dañándole encima, te tira otro mundo. No, es que fíjate qué cartas tiene en la mano. Tiene el hechizo dual. Dos de las de Pecorín. Y otro mundo. Es que le sobran los puntos de curación. Vale, va a intentar sacar el máximo partido a las... A los descartes. Pero entonces vienen demostrando lo malo que es con descarte. Que no es lo mismo. Ya. Y acá juegas tranquilo. Sí, porque podés... Descartando el Ram. Supongo. El Rampeo ya no lo necesitas. O la otra porque te estás quedando sin cartas, ¿no? O no. Da igual. Me sirve. Yo hubiera quitado el Rampeo. El Rampeo ese ya no te sirve. Ya, pero es que con la otra sin cartas tampoco te sirve porque no roba. Entonces el Rampeo por lo menos da un Ramo a mal. Y mata a un bicho. Teniendo 10 PP está porque se puede pasar una Nereia. Ya sea Nereia propia o su guard. Hombre, es más importante quitar tan encima del guard. Que es el que es más difícil quitar en la vida. Como Vampiric llega el turno de ya sabemos lo que pasa aquí. Y creo que nada más que con las Illas que tiene en la mano estoy contando 12 daños, ¿sabes? Tiene en la mano. Solo tiene una Illas activada. Bueno. Ya se activará la otra en algún momento. Ya, ya. Obviamente. Ahora tiene un turno muy bueno que es con la legendaria esta de coste 4 también. Hace Razer y Mundo, si quieres. También. También es cierto. También si vas a Razer y te puedes activar tu propio Mundo a partir de turno siempre. Si como dices, Slash al día se activa. Si, al día. Si llega al día os da para ganar. Eso es tan divertido. Cualquier contra el block se llega al día y gana. Ese es el concepto. Ya. Sí, por eso metes tanto control en el mazo para poder alcanzar esas cotas. Sale Mundo. Todos los nexos están activados. Todos los mana están activados. Sale Mundo. No sé si ya lo dije, pero sale Mundo. No me ha quedado muy claro. ¿Quién dices que sale? La parte de todo eso, sale Mundo. O ya está. A ver, para Etoirian están serios problemas. Porque primero tiene que cargarse al 5-1. O al 3-2 si quiere descartar algo. Porque mataría al 5-1 de la otra forma tan fácilmente. Mueren. Esas dos van a morir este turno. No hay problema. Y necesita robar. ¿O no ya tiran los dragones negros? O bueno, con 1. Hombre, yo jugaría primero a la carta legendaria para tener el dragón azul. Y tal vez estampar al 2-2 este a ver qué sale. Es que los dragones negros estos... Está 18 de vida. Es muchísimo. Jugarlos es prácticamente decirle, tírame un mundo. Y vuelve a subirte la vida. O incluso una nereya. Con una nereya tú piensas... Si no le matas con los dragones negros, una nereya hace que tus dragones negros no sirvan para nada. Yo creo que es descartar la barda. Yo digo barda, pero es trovadora. Contra este mazo la trovadora no te sirve mucho. Porque la fuente de daño son tics individuales. Sí, porque todas las evoluciones buenas están a partir de algún descarte previo. El problema es que no va a poder meter todo el daño en un turno. Entonces no va a poder ganar. Se del turno con 7 manás. Guardárselo no es la opción. Así sí que no gane. Ah, que sabes que debería tener un plesiosauri. Uy, que tiene nereya. El plesiosauri hubiera sido muy precioso. ¿Tú te fijas de lo que va a hacer ahora? Va a activar nereya. Osap ganará la partida. Ya lo sabíamos. Praetorian, por favor, que te marcaste un perfect ayer. Es que le manejaron mucho el dragón. Bueno, pues puede ser. Wow. Mira, tres dragones. Qué bien. Ha perdido. Casi lo ha perdido. Ha perdido, pero muy fuerte. O sea, puede tirarla de rampeo para intentar matar algo. Matará al murciélago. Porque así es la desgracia completa. Y ya con el robo ya pierde la partida. Aunque no tuviera a dos ahí en la mano de esas que te matan directamente. Bueno, pues muy bonita la partida. Madre mía. Osap la pasa por encima. ¿Quién diría que veríamos en esta expansión contra el blog, eh? Yo no lo leí, la verdad. Yo no me lo esperaba. Yo no lo leí para nada, eh. Y un mazo de función muy bien. ABA, entre comillas, porque el concepto de llegar a turno 10 y tirarle cosas de 3 a la cara. Sí, eso medio estaba ya, es verdad. Pero nunca ha terminado. Cuando exista y otra cosa que sea, bueno. Y ahora es bueno. Los mazos de Forestal son de terraforma. El deck muy... El deck de JCG 20.000 puntos. El mazo... Vamos a ser interactivos con nuestros rivales. Mira, dale de comer, que vaya robando. Y de repente, ¡clom, clom! ¿Qué llegan? A tener letal ya en turno 5 y no puedes tirarlo porque es turno 5 y el bicho paga 6. O sea, pues ya tengo letal. Ya tengo letal. A veces se carga a... No le va a dar tiempo con las animaciones. Da igual. Ni con la animación. Puedo usar esa excusa. Puedo usar esa excusa. No me dio tiempo con las animaciones. Sí. ¡Guau, encima he tirado un maná! ¡Qué asco! Se faltaba daño. Aún encima con un maná. No me faltaba daño. Madre mía, qué desastre. Lo que le falta es pasen mesa para meter la segunda ilia. Es el único que le falta. Pues ya está. Menuda paliza. Vaya a practicar ahí discar. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que al ser el que mejor puntuación tuvo ayer, el que le ha ganado es el último, el top 8. No me gusta porque tenía un punto menos. Ahora tiene lo mismo que yo. Ahora ni para le puedes dar algo de string. Sí, es verdad. Play pausas. Aunque ahora ya estábamos bien sincronizados.